Exclusiva, el nuevo himno de Shakira y Ozuna, Monotonía. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me olía. Yo sabía que esto pasaría. Tú es lo tuyo, yo haciendo lo mismo. Fuimos cómplices del egoísmo. Nos olvidamos de lo que un día fuimos. Y lo mejor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me olía. Yo sabía que esto pasaría. Lo que debes saber de este tema. Cuando salga la canción, Shakira hará su publicación, número 2010, en Instagram. El año que empezó a salir con el futbolista catalán Gerard Piqué. El videoclip comienza con Shakira comprando chatarra con la música de fondo de Te Felicito. Además, dicho tema se grabó en Manresa, debido a que un estudio revela que Manresa es la ciudad con más infidelidades de España. Gracias por ver el video. Vamos a ver.